Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos. La semana pasada se desató una crisis política en Chile, como resultado de una explosión masiva de protesta social en una democracia de las más consolidadas del continente que hasta ahora ha dejado 17 muertos. El detonante fue el incremento del precio de la tarifa de transporte del metro, pero la revuelta tiene sus raíces en el malestar acumulado por las clases medias y populares ante la creciente desigualdad económica, la corrupción, el deterioro de sus condiciones de vida y la falta de oportunidades frente a la indolencia de las élites políticas y económicas. El presidente Sebastián Piñera primero impuso el estado de emergencia y el toque de queda, declarando que estaba enfrentando una guerra, pero ayer pidió perdón a la nación por el desconocimiento de parte de su gobierno ante el creciente malestar social y anunció una serie de medidas económicas y sociales correctivas que aún no han resuelto la crisis. En Bolivia, en cambio, estalló una crisis política originada en las denuncias de fraude electoral, después que el Tribunal Electoral suspendió la difusión de datos el domingo pasado, cuando se había divulgado el 83% del escrutinio y todas las proyecciones indicaban que habría una segunda vuelta electoral entre el presidente Evo Morales, que busca la reelección, y el opositor Carlos Mesa. Sin embargo, cuando el tribunal, que está controlado por el partido de Evo Morales, restableció los datos con el 95% del escrutinio, 20 horas después, la diferencia entre Morales y Mesa había aumentado en más de 5 puntos, de manera que Morales ganaría la elección en primera vuelta, ante el reclamo de los observadores electorales de la OEA. Las denuncias de fraude y la protesta popular en Bolivia han producido hasta ahora dos resultados. Por un lado, el gobierno invitó a la OEA a realizar una auditoría de los resultados de la votación basado en las actas, y la OEA aceptó a condición de que su auditoría sea vinculante para las dos partes. Y por el otro lado, el presidente Morales ahora alega, como Ortega en Nicaragua, que las protestas y las denuncias de fraude electoral equivalen a un intento de golpe de Estado e impuso un Estado de emergencia para contener la protesta popular. Aunque la forma como están reaccionando el Estado en Bolivia y Chile ante la protesta popular no es comparable con la matanza que desató la dictadura de Ortega en Nicaragua y la imposición de un Estado de sitio de facto, nos está dejando algunas enseñanzas a los nicaragüenses para buscar caminos más efectivos de salida a la crisis nacional. La crisis de Bolivia, por ejemplo, nos enseña que es imperativo contar con un sistema electoral despartidizado, confiable y observable para lograr un nivel máximo de confianza y participación electoral. De lo contrario, se corre el riesgo del fraude electoral y la imposición del caudillismo justificado en la reelección indefinida. Y por el otro lado, la crisis de Chile nos enseña que no basta el crecimiento económico y la democracia electoral para garantizar la consolidación democrática de una nación, sino que además se necesita atacar a fondo el problema de la desigualdad económica y la falta de oportunidades de las mayorías y sobre todo establecer mecanismos de control del poder y mecanismos de rendición de cuentas y en particular sobre las élites económicas y políticas. ¡Gracias!